El presidente Petro lleva una semana en agenda privada. No aparece en eventos públicos desde que anunció el nuevo salario mínimo. El presidente Gustavo Petro lleva una semana con agenda privada. No ha celebrado eventos públicos y las reuniones que ha tenido en su calendario son encuentros a puerta cerrada en la casa de Nariño, en los que el único reporte son las fotografías que envía a presidencia de esas citas. El jefe de estado ni siquiera está en la reunión que se lleva a cabo desde la mañana de este martes entre el gobierno, la gobernación del Atlántico, la alcaldía de Barranquilla y el Comité Olímpico Colombiano para intentar rescatar la realización de los Juegos Panamericanos de 2027 en el país. Las últimas apariciones públicas del mandatario fueron la rueda de prensa para anunciar el incremento del salario mínimo desde el viernes 29 de diciembre y la locución con su mensaje de año nuevo el sábado 30 de diciembre. Después la casa de Nariño aseguró que se reunió con el director de la Policía Nacional General William Salamanca el pasado viernes 5 de enero y desde entonces no se conoce cuál ha sido la agenda de trabajo del presidente de la república. Pese a que el presidente Petro no apareció en eventos públicos, éste sí ha estado activo en sus redes sociales, desde donde ha compartido imágenes del carnaval de negros y blancos en pasto. También unas declaraciones del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, imágenes de la guerra en la planja de Gaza y el comunicado de la presidencia sobre la pérdida de la sede de los Panamericanos, entre otras publicaciones. Este martes el gobierno intenta resolver uno de los asuntos más críticos de la administración sobre la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos y quien está presidiendo la reunión es la directora del Departamento de Prosperidad Social Laura Sarabia.